que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y les deseo una feliz navidad y próspero año nuevo en este video lo que vamos a hacer es les voy a mostrar como agregarle transparencia parcial a una imagen es decir que solo se le quede transparente la mitad para que nos puede servir esto como recordarán hace unos videos anteriores les dijimos que tomamos un curso para mejorar para mejorar el desarrollo de aplicaciones web que desarrollamos en php, javascript, html y mariadv así que esto nos puede servir para ponerlo de fondo de pantalla y que esté degradado con un color oscuro para ello vamos a utilizar esta imagen que está aquí todo esto lo vamos a hacer usando herramientas libres vamos a abrir Jim abrimos Jim que es su versión 2.8 y arrastramos la imagen hacia acá y lo que vamos a hacer es irnos aquí a las capas damos clic y seleccionamos añadir añadir máscara de capa que no me suena si añadir máscara de capa y le ponemos aquí en iniciar en blanco opacidad total le damos a añadir y listo y bien ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta de mezcla que viene siendo esta y va a ser tan fácil como hacer esto iniciamos desde aquí y ahí va a ser el degradado de aquí hasta acá o puede ser también así o así o así y pues ya eso puede ir en nuestra página en el login o en la página principal ya por último lo exportamos aquí en exportar como o con mayus control el que vendría siendo shift control e y ya te manda directamente o simplemente aquí en exportar como le ponemos el nombre de la imagen exportada y de preferencia elegimos el el formato png le damos exportar le damos exportar se exporta y aquí está bien como ya la mando creo que algo hicimos mal creo que algo hicimos mal vamos a mandarla supuestamente creo que la mando como jpg supuestamente el que más soporta el formato de las transparencias es el formato png punto png tal vez fue que no le puse aquí la extensión exportar exportar ahí está tardando un poco más y como pueden ver ahí se guardó la transparencia ya si lo ponen se va a ver hasta aquí y medio degradado y bien amigos espero que les sirva este pequeño video tutorial y nos vemos hasta el próximo video adiós y muchas gracias por dedicarle un poco de tiempo al video no olviden compartir y puntuar y comentar y bien cualquier detalle ahí estamos a la orden saludos y hasta la próxima y